Ese chico, Walter. ¿Sí? ¿Qué? Yo le maté. ¡Oh! ¿Y Hope? No, señora. ¿La violaste? Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsen. Sí. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de... muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras. Matt, tal vez lo mejor que puedes dar a los persillanos de la Croa es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. No. Gracias por quererme. Gracias por quererme.